Deja que el témpano se deshaga Te hiela el velo de tu mirada Súbete al fuego de lo imposible Desfonda el eco de lo temible Quiéreme un poco y otro poquito Por las arenas del infinito Quiéreme un poco y otro poquito Por las arenas del infinito Recorre rumbo de lo que pises Y desanuda tus cicatrices Crece de abajo como un gajito Si te hace falta Te lo repito Quiéreme un poco y otro poquito Por las arenas del infinito Quiéreme un poco y otro poquito Por las arenas del infinito Y por si acaso te deshojarás O un viento turbe o cubre tus alas No sientas vértigo a los suspiros Mira sin verme Que yo te miro Quiéreme un poco y otro poquito Por las arenas del infinito Por las arenas del infinito Flor que me cura Flor que me mata Entre tus brazos Entre tus brazos La vida es grata Trepa el abismo de las estrellas Deja que el viento borre tu huella Y cuando sientas el equilibrio Vuelve a nacerte Como un desiño Quiéreme un poco y otro poquito Por las arenas del infinito Quiéreme un poco y otro poquito Por las arenas del infinito Mira sin verme Cuando me veas Siente bien hondo lo que deseas Lame a los pétalos El rocío navega firme Por el vacío Quiéreme un poco y otro poquito Por las arenas del infinito Quiéreme un poco y otro poquito Por las arenas del infinito Y por si acaso Y por si acaso te deshojaras Entre tus brazos Entre tus brazos La vida es grata Entre tus brazos La vida es grata Y por si acaso te deshojaras